Azucena Calvay llegó a la televisión para pedir operación estética tras ser mamá y es que la reconocida cantante está pasando por su mejor etapa a nivel familiar tras convertirse en mamá pero a solo un mes de haber dado a luz regresó a los escenarios sin embargo nadie se imaginó que la cumbiambera peruana está en busca de someterse a más de una operación estética en la última edición de mande quien mande llegó hasta el set la intérprete de sentada en un bar y dejó con la boca abierta a todos los doctores quienes quedaron sorprendidos con sus pedidos no obstante las ilusiones del artista nacional se rompieron con las palabras de los cirujanos ¿Qué le dijeron? En un inicio Azucena expresó frente a las cámaras las operaciones estéticas que quiere realizarse diciendo esto Para hacerme una lipo obviamente Sacarme un poco de espalda porque soy muy espaldona y mi naricita nada más Soy mamá y mi bebé tiene un mes y siete días expresó bastante emocionada Por su parte el médico respondió con toda sinceridad y le afirmó que no puede someterse a ninguna intervención debido a que se encuentra en la etapa de lactancia por eso deberá esperar seis meses para pasar una nueva evaluación Sentenciando esto Ella con un mes de lactancia no puede hacer nada y para tener un mes de lactancia está muy bien Yo lo que le recomiendo a mis pacientes es que el mejor método para bajar de peso es la lactancia la lactancia te consume solo tienes que hacer es tomar agua nada de agua de quinoa Tu dieta tiene que ser balanceada Después de que bajes de peso se evalúa si es candidata a una liposucción o abdominoplastia Como se recuerda a Susana Calvay se encuentra muy feliz y emocionada en esta nueva etapa con su recién nacido y aseguró que tanto ella como su pareja se encargan del pequeño Yo soy Love Liles, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye